Nos vamos a acercar hasta la tienda Auteo, donde seguro que tenemos ya a Betty esperándonos. Junto a Betty y todo su equipo, cada semana encontramos soluciones a problemas del día a día y además resolvemos un montón de dudas que vosotros mismos muchas veces les enviáis también a ellos o la enviáis a Betty a través de su número de WhatsApp. Así que una semana más, hasta allí nos vamos. Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal estamos? Hoy me pillan entrando en la tienda, hay que ver, y casi haciendo el pingüino, pero bueno, es que hay que mantener las normas. Voy a dejar esto, vengo un poquito, ahí está. Bueno, vamos a ver, ¿saben por qué vengo así de acalorada y de...? Pues porque vengo de una calle, de hacer visita a domicilio, de lo que decimos, de ver en qué condiciones está esa persona que nos ha llamado y ha dicho oye, que hace mucho tiempo que mi madre no sale de casa, que es que vive en un segundo sin ascensor y resulta que es que ahora vemos muchas problemáticas, muchas situaciones incómodas. Bueno, pues esa es una realidad ahora en la que nos estamos encontrando, más de lo que podíamos pensar. Y realmente es así. Es un drama. Es un drama porque desde que se estableció el estado de alarma en marzo del 2020, ha habido mucha gente que entre por miedo, por precaución, por necesidad, se han mantenido en su casa. Y si antes salían poquito, porque salían a comprar, a hacer la visita a la cuñada o al nieto, o si iban a misa, hacían ese poco tránsito y era suficiente y les mantenían en orden, vamos, en activo. Bueno, pues ahora no, ahora no, señoras y señores, ahora es un problema. He estado en dos domicilios, uno aquí en capital y otro en provincia, y les puedo asegurar que lo lamentable es que se ven en esa limitación de no tener ni ascensor, ni tener unas escaleras anchas, porque a lo mejor vivimos en una casa individual, pero no tan individual porque resulta que en el primero vive la cuñada y total ella no le importa, pero no quiere que pongamos un tramo o no es viable poner un sistema de elevación. ¿Qué es eso de los sistemas de elevación? Nosotros no los vendemos, pero sí que hacemos, ponemos en contacto a las empresas que tienen sistemas de elevación con aquellas personas que tienen esa necesidad y son ellos los que van a averiguar, pero antes de que vayan ellos, vamos nosotros. Yo voy a casa y miro y veo un poco, porque hay muchas cosas que además de ese sistema de elevación para poder llegar a la primera o a la segunda planta, son necesarias modificar dentro de la casa. Siempre me han oído decir lo mismo, siempre, siempre, siempre. Llega un momento en la vida de cualquiera que las casas se tienen que adecuar, se tienen que modificar, quitar alfombras, retirar muebles estrechos que están en medio del pasillo, por estrechos que sean, están en medio del pasillo, habilitar la habitación un poquito más amplia, porque siempre está la coqueta, la cómoda, el no sé qué, la silla. Vamos a vaciar, vamos a intentar ser más minimalistas y ahí estoy yo, ahí llego yo con todos mis trastitos y digo, vine, vamos a ver, ¿qué necesito? ¿Voy en un andador por casa con un relator? Fuera las alfombras, ya saben que evitamos tropiezos, son mucho más higiénicas si no las tenemos, evidentemente se limpia todo mucho mejor, ¿no? Y en los dormitorios nos pasa tres cuartos lo mismo. Ayer mismo, una persona, ayer, sí, nos llamó, pues que se había resbalado la madre, se había caído la madre al levantarse de la cama, pum, con la alfombra, los pies de la alfombra, le resbaló y se cayó. Ahí se tiró la mujer dos horas hasta que llegó la hija a despertarla y, bueno, a ver cómo andaba. Bueno, pues la mujer estaba en el suelo dos horas. Pues es lamentable, eso si se puede hay que evitarlo en la medida de lo posible y para eso hay muchísimas cosas que se pueden tener en cuenta. Muchos trastos, muchos bártulos y lo más importante, no llenarse de todos ellos. Hay que pensar, hay que buscar cuál es el producto más interesante para mí y que sea más longevo en el recorrido de mi situación, de mi pronóstico. Y, bueno, como fin les voy a contar lo que realmente he venido yo, venía yo con mi coche dándole vueltas al mismo concepto. ¿Por qué doña Carmen no quiere salir de su casa? Si tiene otro piso, que la hija le ha dicho que le cede el piso, que tal, que no sé qué. ¿Por qué no quiere usted salir, doña Carmen? Pues porque no quiere salir. Aquí ha parido a sus tres hijos y aquí quiere terminar sus días. Bueno, pues eso se llama obstinación. Así de claro, que eso lo único que hace es darle mal a usted en última instancia y de por medio a todos sus hijos, a sus tres hijos. Y me va a permitir que se lo diga así, en público. Que toda la provincia lo sepa, doña Carmen, no se puede ser obstinado. Porque lo único que consigue con eso es malvivir. ¿Que a usted ya le va bien el solecillo que le entra por el balcón? Pues no es suficiente, doña Carmen, no es suficiente. Hay que salir a la calle, hay que relacionarse, hay que hablar en la medida de lo posible con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la cabeza la mantenemos ocupada. Tanto en lo que bajo, tanto en lo que subo, en lo que voy a comprar, en lo que voy, vengo, torno. Y mantener la cabeza sana. Casi lo es todo. El físico también, pero mantener la mente ocupada, entretenida. Y no todo el día. Yo cuando llego a casa y digo, bueno, ¿qué tal estamos? Tal no sé qué me dice, es que me duele aquí. Ay, es que si yo te contara, porque yo cada vez que levanto el brazo, porque hay que no sé qué. Todavía no nos estamos quejando. Eso es vivir. ¿Así van a querer que vengan sus nietos a verla? ¿A que no? Vamos, a mí no me daría gusto. A mí no me daría gusto llegar a una casa y tener que andar escuchando el muro de las lamentaciones. No, señora. Hay que mantenerse lo más jovial posible, en la medida de lo posible. Repito, de lo posible, pero lo posible también está aquí. No solamente en las piernas. ¿Que no puedo subir, bajar? Bueno, pues voy a hacer todo lo posible, repitamos, pero lo que yo pueda. Eso es muy importante. Realmente hay que tenerlo muy presente. Depende de todas las herramientas que tengamos a nuestro alrededor, depende de nuestra calidad de vida, pero también de nosotros mismos. Así que háganme caso, por favor. Y usted, doña Carmen, por favor, haga caso. No, piense en sus tres hijos y en sus nietos, que lo va a agradecer, ya lo verá. Bueno, lamento la charla, pero es que venía con esa cosa que tenía que contarles. Un placer, como siempre. Hasta luego. ¡Gracias!